Hola mis amigos, acompáñenme a ver esta aventura donde nos fuimos a pescar mojarras en las playas del Zapata, La Militar y Camalú en San Quintín, Baja California, México. En estas zonas se encuentran estos acantilados, estos cerros a la orilla del mar, de la playa. Es por eso que es necesario hacerse caminos, ya que por aquí no se puede bajar, es completamente imposible. Al menos pues que quieras escalar o descender con equipo profesional, pero nosotros como venimos con el auto, el auto se quedó en la parte de atrás, allá arriba. Y la marea está subiendo, como pueden ver, las olas están llegando cada vez más y más a la orilla. En esta zona es donde hoy practicaremos la pesca, una pesca con equipo ligero, una pesca de casteo, con un arreglo conocido como el arreglo Carolina. Intentamos pescar en esta área, pero la fuerza del oleaje nos obligó a retirarnos de este lugar y seguir nuestro camino. ¡Vamos! se menea se menea se menea se menea la mojarra miren que si no van a pegar ahí le mordieron no más que mis amigos esto está pequeñita está pequeñita por eso la vamos a liberar esta pequeñita la mojarra y es que si no van a servir los gusanitos claro que sirven pero esto está pequeñita la mojarrita miren por eso vamos a liberarla y vamos a tratar de lograr capturas grandes grandes para una buena botana vamos a liberar esta miren 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 esta mojarra esta mojarra está mucho más grande esta ya aguanta la frita pero miren son tan feroces todos son tan feroces que se comió todo todo el gulp hasta allá adentro quedó se tragó todo el gulp todo el anzuelo así que ahorita vamos a tratar de de destrabar los y seguir pescando porque eso vinimos ahí van a estar saliendo las buenas capturas ahí va la mojarrona ahí está la mojarrona y se menea se menea se menea se menea se menea ya muy buena ya muy buena para freír miren ahí está otra ahí salió otra medianita ya pasa ya pasa el dore vámonos vámonos miren mis amigos esta tremenda fresota pero está en el suelo porque miren está en el suelo y esta no se empaca porque tiene un agujero esta comida quieren prácticamente fresas perfectas de esas como esta miren está está nada más de edad así y se corta mira igual que esta pero ahorita nos dieron chance nos dieron chance de entrar y solamente nos vamos a llevar unas cuantas estas son las fresas de san quintín mis amigos del periodo del periodo del periodo de invierno ahorita hace mucho mucho frío aquí y estas son las fresas miren tan deliciosas tan dulces miren las fresitas me permitieron entrar y me dijeron que podía llevarme unas cuantas pero yo no me voy a pasar solamente me voy a llevar unas unas 5 o 6 únicamente estas son las fresas miren que bonitas es un cultivo de fresas aquí en san quintín mis amigos este es un cultivo de fresas cuando es en periodo de verano hay muchas pero muchas fresas y de mayor tamaño miren aquí se hizo un charco y este charco no es impedimento para los trabajadores que van a picar la fresa le pasan por encima y aunque se tenga que mojar los zapatos mis amigos porque es parte es parte de su trabajo y ni modos ni modos hay que entrarle hay que atorarle como decimos verdad miren solamente solamente pedí permiso para entrar a grabar estas bonitas fresas esta todavía se está pintando o sea está agarrando color pero para el día de mañana esta ya va a estar excelente para cortarse el día de mañana va a haber muy buen corte el día de hoy me dice el encargado de aquí que no ingresaron al corte porque habían pronósticos de lluvia miren esta fresa esta hermosa fresa estos mis amigos nomás se agarran así y se cortan se caen se les cae la colita la colita es esa ramita de donde está agarrada la fresa miren que chulas las fresas les repito me permitieron y yo solamente voy a agarrar unas cuantas solamente unas cuantas para el antojo esta que sé que no la van a cortar porque le cayeron unas gotitas de agua miren con el que hay agua pasa esto como que se como que se se manchan y se mayugan un poco entonces esta no realmente no sirve pero esta miren esta es una enorme fresa una hermosa fresa de San Quintín ahí está con estas tenemos con estas nomás mis amigos vamos a abricarnos de surco vamos a abricarnos para acá y esas son las fresas de San Quintín miren ah que chulas las fresas que chulas que chulas que chulas que chulas tan deliciosas las fresas miren 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 les dije que si me vendían unas fresas y me dijeron que no que agarraran unas cuantas para comer nada más unas cuantas así que aquí yo no les voy a faltar el respeto no voy a ser aprovechado solamente unas 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 ahí está ahora sí ya vámonos 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 estas son las fresas las fresas de invierno aquí en San Quintín miren que chulas que chulas que chulas las fresas miren cuando están piscando las personas hacen esto le dan vuelta las matas así para encontrar para encontrar para encontrar eso es lo que hacen cuando están cortando las fresas empiezo porque a veces están escondidas le dan vuelta le dan vuelta a las matas para encontrar las fresas y ahí las encuentran miren que chulas que chulas las fresas chulísimas 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 ahí está vámonos vámonos ya ahí está listo ahí está estas son las fresas aquí en un campo en un campo en un campo de fresas este es el cultivo de fresas mis amigos qué chulo lugar ¿verdad? bien dulce las fresas miren nomás ah qué ricas ahora sí ya agarren muchas fuerzas para seguir pescando vámonos gracias 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 gracias